Quiero agradecer a todos los compañeros de trabajo porque esto se puede hacer cuando hay predisposición, cuando se trabaja en conjunto y cuando se busca resolver el problema desde todos los niveles. Por eso nos acompañan diputados, como Liliana, Estefano también está acá, no sé si hay algunos diputados más, que es muy importante. Por eso nos acompañan diputados nacionales, nos acompaña Ricardo. Por eso nos acompaña el Ministro de Economía, que está acá y que es el responsable de la administración de estos fondos. Y quienes son los ejecutores de esto, que son las autoridades del DIFAI, donde está Ricardo Maciel, Marta Ferreira, como Ministra de Agricultura Familiar, ustedes saben que nuestra línea que llevamos desde el gobierno tiene que ver por sobre todo con tratar de que el impacto negativo de la macroeconomía nacional llegue lo menos posible, ese impacto llegue lo menos posible a la casa de cada uno de los misioneros. Digo esto porque no es una casualidad que hoy nosotros podamos estar destinando alrededor de 100 millones de pesos al sector productivo. Esto no ocurre en ninguna provincia de la Argentina y con la modalidad con la que lo estamos entregando. No hay sistema financiero en la Argentina que sea capaz de generar este tipo de ayuda y acompañamiento a los pequeños productores. Esto se da por una decisión política del ingeniero Rovira que ustedes saben el compromiso que tiene con el sector productivo y de nuestro gobernador, el licenciado Hugo Pazalacua. Ustedes van a escuchar que siempre defiendo al sector cooperativo. Todos somos importantes y útiles en la cadena, absolutamente todos. Y cada uno busca el beneficio que pueda darle en el rubro en el que está, el más grande busca el de él, el del medio busca el de él y siempre se resiente la cadena productiva hacia los eslabones que están por debajo. Pero esto, uno que viene de la medicina, sabe de la importancia que tiene que ayudar al sector cooperativo. El sector cooperativo es el rostro humano de la economía. Es el rostro humano de la economía. Acá lo que nosotros buscamos es que lleguen a las personas para mejorar su calidad de vida. Acá no hay lucros personales. Acá lo que tratamos es de que todos los misioneros hoy tengan la garantía de un Estado presente que los acompaña y que los ayuda aún en los momentos difíciles de nuestro país. Y esto no se puede dar si no tenemos funcionarios y responsables institucionales de gobierno que caminen la provincia. Porque este sería un momento ideal para quedarte detrás de tu escritorio, porque donde salís tenés la demanda. La demanda está en las cooperativas yerbateras, la demanda está en el área de la ganadería, la demanda está en la apicultura, la demanda está en la lechería, la demanda está en la avicultura, en todos lados. Pero me van a ver a mí en cada uno de esos lugares con mis compañeros de trabajo poniendo la cara y viendo la manera que tenemos de poder ayudar y acompañarnos. Y con esto no buscamos ningún lucro en particular, porque lo venimos haciendo siempre. Y aún en este tiempo difícil, venimos a ratificar nosotros la confianza que tenemos con ustedes para otorgarles el dinero. ¿Por qué es una relación de confianza? Una relación de confianza que no hay en la República Argentina para que se invierta. Ustedes ven todos los días las noticias. El problema es que es la confianza. Nosotros acá ratificamos la confianza del gobierno provincial con el sector productivo. Estamos convencidos de que este es el camino. Estamos convencidos de que si nosotros ayudamos y acompañamos a cada una de las cooperativas en nuestra provincia, vamos a tener la posibilidad de ayudarle a todos los misioneros. Con esta idea, hoy en esta primera etapa, porque esta es la primera etapa, podemos entregar estos recursos. Lo decía Julio que es un cooperativista. Para algunos podrá ser satisfactorio para toda su demanda. Para otros quizás va a ayudar en alguna parte. Pero también con esto, nosotros ponemos en manos de ustedes la responsabilidad del manejo de los fondos que son de todos los misioneros. Esta platita sale del dinero de cada uno de ustedes y del 1.200.000 misioneros que pagan sus impuestos. Esto no es magia. Acá nosotros no salimos a pedir plata en otro lado. Esto sale de los misioneros. Y estamos convencidos de que los cerca de 50 millones de pesos que entregamos en esta primera etapa, mañana ya van a estar circulando en nuestra provincia. Y va a mejorar al productor allá de 7 estrellas, seguramente irán a comprar en los negocios, y los de San Pedro, y en Andresito, y en Monte Carlo, y en Jardín América, en toda la provincia. Porque también nos tomamos la tarea de ser total y absolutamente abiertos. Acá no hay distinción de nada, ni política, ni religiosa, ni nada, en absoluto. Las puertas de nuestro sistema de organización para ayuda y acompañamiento al misionero están abiertas a todos. Y lo seguiremos haciendo. Esta es la línea que está marcada como política pública. Y yo también vengo a comprometerme con ustedes a seguir esta línea. Ustedes saben que desde un primer momento dije que necesitamos generar en el sector productivo ejes de trabajo que lleven progreso, crecimiento, desarrollo y tecnología en la diversificación productiva de todos los misioneros. Yo no quiero una provincia que solamente se maneje en el termómetro de lo que funciona en ese año. Que si la hierba anda bien, todos hagan hierbas. Si el tabaco anda bien, todos hagan tabaco. Si el té anda bien, todos hagan té. Nosotros debemos tener una plataforma amplia, una base amplia de diversificación productiva para el consumo interno de la provincia de Misiones. No solo pensemos en el área de exportación. Las áreas de exportación ya están. Aunque se nos achica muchas veces. Pero nosotros todavía debemos sostener la diversificación productiva de muchos de ustedes. Porque ustedes no solamente hacen hierba. Hay otros que hacen tabaco, hay otros que deben tener otro emprendimiento, hay otros que están con la leche, hay otras cooperativas que son de otro rubro. Ahí también vamos a estar ayudando. Como lo estamos haciendo con la cooperativa de Colonia Aurora, con una máquina pasteurizadora, con la implementación de un programa que es sin dudas muy promisorio, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la leche, la incorporación de casi mil vacas lecheras para la provincia, para nuestros productores de la cuenca lechera. Entregamos esta semana cerca de 3 millones de pesos para el acompañamiento del desarrollo avícola en la zona de 25 de mayo. Otro tanto se viene haciendo con las áreas de desarrollo apícola también. Así que nos van a tener siempre ayudando y acompañando, siempre. Y nunca abusándonos del momento en el que estamos para decir no tenemos. Si tenemos, lo vamos a ayudar. Porque ustedes nos ayudan y nos acompañan siempre. Y como les digo, el rostro humano de la economía está acá, con cada uno de ustedes. Y en ese cuidado de la vida, en ese cuidado de las personas, en ese cuidado de la economía, en ese cuidado con la austeridad, con trabajo, con dedicación, nos van a tener siempre de su lado. Siempre estaremos de su lado. Gracias.